Quiero agradecerles la oportunidad que me dan de poder participar en esta reunión tan importante y quiero celebrar que desde un espacio político como el Frente Renovador se ponga en agenda política, justamente en agenda política, el federalismo en la República Argentina. Un federalismo que se habla mucho, que se practica poco y que no es una excepción de los últimos tiempos, siempre ha sido de esta manera. Pero uno no pierde la esperanza y la expectativa de que en estos niveles de discusión donde se discuten plataformas de gobierno, plataformas políticas, la inclusión del federalismo para después llevarlo a la práctica con las personas idóneas para hacerlo esto es una enorme posibilidad. Entonces siempre nos gusta poder participar y poder expresarnos en este sentido. Yo quiero también agradecer a quienes soy el Ministro de Economía, quiero agradecer a Sergio Massa, porque justamente una de las primeras líneas de trabajo que he llevado adelante como gobernador de Misiones fue plantear las asimetrías que tenía mi provincia, no solo con los países vecinos, sino también con la propia República Argentina. Asimetrías que nos hacen justamente a una cuestión federal igualitaria para todos los habitantes. Y he encontrado en él la posibilidad de transcurrir este tiempo de gestión con cuestiones que hacen a la política muy importantes. Entendiendo siempre que tuvimos que gobernar o tenemos que gobernar en un contexto complejo, en un contexto donde hemos transcurrido el tiempo de una pandemia que ha sido devastadora en todo sentido. Hemos transcurrido un tiempo también de problemas macroeconómicos muy importantes del mundo y de la Argentina. Pero también yo quiero destacar el coraje, el coraje de haber enfrentado este tiempo y de seguirlo enfrentando aún en las adversidades. Y esto no es una cuestión muy sencilla de afrontarlas en los tiempos en que vive nuestro país y que, lógicamente, como provincias argentinas también nosotros lo vivimos en el día a día. Por eso, cerebro en materia de debate lo que hoy ustedes llevan adelante y que nos incorporen a nosotros, los gobernadores de la provincia, para poder también acoplar ideas, para poder generar también desde el lugar, desde el ámbito donde estamos, la posibilidad de unas políticas públicas abarcativas e igualitarias para todos. Como Renovador Misionero, quiero agradecerles la oportunidad de poder participar. Quiero agradecerle al Frente Renovador por darnos este tiempo que permita una construcción de una política interesante hacia el futuro para la Argentina. Esta política interesante que debe estar hecha por hombres con enorme coraje y que no le saquen el cuerpo al tiempo en el que vivimos, pero también que genere expectativas, genere fe y que genere mucha esperanza para el pueblo argentino. Muchas gracias por la oportunidad de poder participar con ustedes y estoy convencido de que desde este lugar saldrán las mejores ideas para una Argentina federal.